¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, pues hoy os traigo el unboxing del nuevo disco de Lola Indigo, El Dragón. Y os traigo tanto el CD como el vinilo. Vamos a empezar por el CD, que lo tengo sin abrir en el plástico, que me ha llegado de Amazon, porque es que en su página web está agotado. O sea, y menos mal que lo conseguí en su página web el vinilo, porque es que se agotó súper rápido. No. Aviso, soy capaz de abrirlo, claro. Lleva un plástico. Es que tenía que ya tenerlo preparado, pero no, nunca lo hago. A ver... No sé. Ahora. Viene un cartón, pero... ya está, abierto. Pero sí, le sacamos el cartón, es formato Jewel. A ver si soy capaz de sacarlo, porque es que... Vale, se desliza. Es como el de Rita Ora. Bueno, ahora. Bueno, hay que tirar bien fuerte, ¿eh? Vale. Y nos trae diferente portada, lo cual me encanta. Si lo abrimos por dentro, sería así. Voy a sacar la galleta del disco. La verdad que es una maravilla. Pero, si lo ponemos así, vemos que sale un huevo roto y luego sale ella. Le queda súper bien el color de pelo, de color verde. Me encanta. Nos trae un libreto con una foto de su ojo tipo dragón. El primer single que fue Animal, increíble, fue un temazo. Discoteca con María Becerra, que fue otro temazo, la verdad es que no para de hacer hits. La Santa, que yo al principio dije yo, en serio, ahora me encanta. O sea, ahora estoy enganchado a la Santa, que no paro con la Santa. Turismo, con Sahel. Increíble, o sea, me encanta. O sea, es que slow motion, una de mis faves. Pero no, mi fave es la siguiente, que ya os la mostraré. Guau, mirad qué fotones. Por favor, guau. Corazones rotos con Luis Fonsi. Que fue un hit, o sea, esto fue el hit del disco. O sea, tanto Animal como Corazones rotos. Para olvidarme de ti. Y pues trae la letra, que eso pues se agradece siempre. Las solteras, que yo no me esperaba que iba a estar en el disco. Pero es que menos dos fotones. Esta es mi favorita. Ultravioleta con Emilia. O sea, té mazo. O sea, siguiente single ya. O sea, desde aquí manifestamos. El tonto con Quevedo, que, guau, fue un hitazo. O sea, se acaba de estrenar, pero es que lo está rompiendo por todos lados. Y me flipa, o sea, el videoclip es espectacular también y ya sale súper guapa. El dragón, su canción más personal. Tiene una parte en inglés, creo que es la única que tiene parte en inglés. Y me encanta, o sea, tiene una letra preciosa y la contraportada, el ojo. O sea, maravilla. O sea, esto es arte. O sea, conozco pocas artistas españolas que cuiden tan bien las ediciones físicas como lo hace Lola Indigo. O sea, es una pasada el concepto y todo. O sea, increíble. Y pues el tracklist está en el cartón, aquí mismo. Que esta es la portada digital, pero en el formato físico pues te viene esta, que es la J-Web. Pero la metemos dentro. Ahí. Y pues se queda así. La verdad es que me gusta muchísimo más esta portada, obviamente. Es la más icónica. Y me flipa. Os digo mis canciones favoritas. Animal, Turismo, Corazones Rotos y Ultravioleta. Me encanta. Bueno, y el dragón. El dragón es preciosa. El tono también me gusta mucho. Es que, claro, es que el disco es que no tiene skips. Es increíble. Y ahora pues os voy a enseñar el vinilo que lo tengo firmado por Lola Indigo. Una de las pocas ediciones, o sea, porque es que literal se agotó. O sea, en preventa se agotó. O sea, el vinilo verde se agotó. Y bueno, yo lo tengo firmado por Lola Indigo. A ver, lo vamos a sacar de aquí. Muy bien. Trae pues una fotito muy así mecánica ella, sin mecanismos, muy robótico. Me encanta. Y por la parte de atrás nos trae pues el tracklist. Vaya, o sea, la cara A y la cara B, que es lo que contiene pues la contraportada del dragón. La cara A y la cara B. En la cara A tenemos Animal, Discoteca, La Santa, Turismo, Slow Motion y Corazones Rotos. En la cara B tenemos Para Olvidarme de Ti, La Soltera, Ultravioleta, El Tonto y Dragón. Y me parece espectacular. O sea, esto es una maravilla, literal. Y ahora lo más importante es que mira, mira el formato. O sea, esto es el formato del vinilo. La cara A y la cara B. Y lo sacamos. Y es verde. Pero es verde, que yo me esperaba otra clase de verde. O sea, me esperaba el de la web. No, es que esto le tienes que poner a la luz si lo quieres ver marmolado. Porque es como el de Evermore de Taylor Swift. Tal cual. O sea, un poco choff si me quede. La verdad, porque yo pensaba que era así como un transparente, así rollo marmolado. Pero es que claro, marmolado es cuando lo pones a la luz. O sea, lo tienes que poner muy a la luz. Porque es que así no es que se vea mucho. Ese es un verde oscuro, oscuro, la verdad. O sea, mira. Y la cara B. Es un verde muy oscuro, literal. O sea, no sé cómo será el de Maggie Lidlman, que me está a llegar. Veremos a ver cómo es. Pero esto es el de Evermore, literal. O sea, el de Evermore me atrevo a decir que es este color. No siendo que el de Evermore es liso y no tiene ningún marmolado. Pero es que esto es marmolado. O sea, no te lo niego. Pero lo tienes que poner a la luz porque casi ni se nota. No sé, el blanco cómo será el de Amazon. Porque el blanco sí lo hay. Pero el verde se agotó. O sea, no sé qué ha pasado con el verde. O me imagino que es por la estética. O sea, la estética del ojo y todo que es verde. Yo soy mucho de ir con la estética del disco. O sea, si el disco tiene la estética verde, pues intento coger el vinilo de color verde. ¿Sabes? Ahora sí. Muy bien. Me encanta. O sea, la portada es espectacular. No me canso de decirlo. Es una pasada. Visualmente es súper atractiva. O sea, tú la ves así y es una pasada. O sea, el concepto y todo. Las alas así metalizadas del dragón. Que yo me esperaba otro estilo. O sea, porque cuando vi el videoclip de corazones rotos. Al final sale con unas alas negras. Pero bueno. Esto. Tremendo concepto, eh. También te digo. O sea, me encanta. Y me parece espectacular. No sé si quedarme con la portada. O sea, con el formato CD. O con el formato vinilo. Pero yo creo que me quedo con el formato vinilo. Porque yo ahora estoy obsesed con los vinilos. No sé qué me ha dado. Pero los vinilos para todo. Para todo. Vinilo, vinilo, vinilo. O sea, tengo una colección de vinilos. Es que no sé dónde voy a meterlos. En CDs también tengo bastantes. Tendré como 300 CDs. Tranquilamente tendré 300 CDs en la estantería. O más. Como muchísimos. Entonces, vinilos voy por el mismo camino. Que ya en nada voy a tener 100 vinilos. O sea, es que en poco tiempo. Lleno la casa de vinilos. Y es que. A ver, lo bueno es que. Lo pongo así. No los pongo así. Porque si no. Madre mía. Pero si los pongo así con la portada. Ocupan más. Pero si los pongo así. Pues no ocupan tanto. Pero bueno. Bueno. Pues nada. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si te gustó el canal. Si te ha gustado mi canal. Deja en un comentario aquí abajo. Dime que te ha partido pues. El CD del dragón. O si te quedas con el vinilo. A mí me encanta. O sea. Tanto el CD como el vinilo. Me parecen espectaculares. Ya estamos acostumbrados a ver ediciones buenas de Lola Indigo. Porque tenemos, por supuesto. El vinilo de Aquelarre. O sea. La edición esta especial. La Picture Disk. Que es una pasada. Luego está el niño de la niña. Y este sí que es cierto que es un poco más simple. Porque no tiene doble tapa. O sea. Es tal cual así como los vinilos de Urban Outfit. Que son con una tapa sola. Pues bueno. Pero bueno. El concepto está muy bien cuidado. Y yo. De verdad. Que me encanta muchísimo. Y que siga por esta línea. Porque hay muy pocos artistas españoles. Que lo hagan tan bien. Así como cuida Lola Indigo. Sus formatos físicos. Eso se agradece. Y nada. Pues no olvidéis. Seguirme en los comentarios. Que dejen por aquí en la pantalla. Y nada. Recuerden que nos vemos aquí. Es un nuevo vídeo. Muchos vistos. Y nos vemos muy pronto. Chao.